Telemax presenta. Hoy es miércoles de carne en fusión, bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte lo invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación, el 2-36-57-70, apúntelo, 2-36-57-70, 0-1-800-TELEMAX y por supuesto a través de Facebook, nos puede encontrar tecleando www.facebook.com diagonal fusión Juan Ángeles, esa es la página donde va a encontrar las recetas, ingredientes y procedimientos para que usted elabore sus platillos en casa, los mejore, les agregue sus ingredientes favoritos, así que empiece a comunicarse con nosotros, estoy en Twitter, Juan Ángel B de Vázquez de Encinas, Juan Ángel B, y en nuestro canal de YouTube es Fusión Telemax, estamos esperando, tenemos ahí unos problemas en la red, pero vamos a solucionar próximamente para ya subir los otros tres programas que nos faltan, estamos atrasados, pero estamos trabajando para llevarle esos programas a la red y que usted los vea en casa. Hoy es miércoles de carne y por supuesto que la estrella de los miércoles de carne es Norson, Norson algo bueno sobre la mesa, trae en esta ocasión unas deliciosas chuletas, unas chuletas de cerdo Norson que vamos a preparar a la Yucateca, ¿cómo son? le voy a decir, se trata de unas chuletas que usted puede encontrar en cualquiera de los expendios Norson, que vamos a preparar en una marinada. El atún es uno de los pescados azules más consumidos en nuestro país, su carne posee un 12% de grasa, lo que lo convierte en un pescado graso, pero se trata de una grasa rica en ácidos grasos omega 3, que ayuda a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre y hacer la sangre más fluida. Es recomendable en caso de enfermedades cardiovasculares, el atún es el pescado habitual en la dieta que posee más contenido en proteínas de alto valor biológico, superior incluso a las carnes. Contiene vitaminas del grupo B, A y D, también minerales como fósforo y magnesio, favoreciendo el sistema nervioso, huesos y músculos. Ya regresamos al estudio de fusión, le estaba platicando que para preparar estas chuletas yucatecas, vamos a utilizar un condimento típico del sur de nuestra república mexicana, que ya también se ha popularizado en el norte y en otras partes, es el achiote, el achiote es un comprimido, es una barra de achiote, el achiote es una semilla que se obtiene de un árbol que mide más o menos como 6 metros, da un fruto como el cacao pero en chiquito, y dentro de este fruto hay unas bolitas de este color rojizo que se utilizan como condimento, se muelen y se comprimen junto con otras especies en una barra como esta, así que ya hay para quienes buscan la comodidad, hay achiote hidratado o una salsa de achiote mejor dicho, para que no tenga que triturarlo al momento de hacer la marinada. Para estas chuletas las vamos a acompañar con una ensalada de col o de repollo, vamos a ocupar repollo blanco, vamos a ocupar unas cebollas cambray, solamente la parte blanca de las cebollas cambray, ahí las está viendo usted, vamos a ocupar también rábanos, vean nada más la calidad de los rábanos, se antojan con unos tacos de carne asada. Por acá hay mayonesa, chile habanero, es la primera vez en casi un año que utilizo chile habanero en fusión, es un chile que pica en la nariz y en la lengua, pica en los dos sentidos y de este lado tengo también aguacate, vamos a marinar las chuletas, las vamos a poner con unas rebanadas de aguacate, las vamos a servir con unas rebanadas de aguacate y también vamos a preparar una ensalada de col como guarnición, es una receta excelente con una explosión de sabores ácidos del rábanos, picantes, cremosos por la mayonesa y por supuesto dulce del jugo de naranja. Me voy a ir al otro lado del estudio porque tengo llamadas y tengo recomendaciones que hacerle, fíjese que se comunicaron para preguntar que si con qué se desinfectan las fresas, las fresas se desinfectan con, puede ser con cloro, unas botitas de cloro en agua y se dejan remojando por cuestión de cinco minutos o también se pueden desinfectar con yodo, el yodo es el que venden en los botecitos esos desinfectantes, unos azules que realmente es yodo lo que trae. Quiero agradecer a Lilia Camarena que se comunica, dice que le encanta la receta de hoy, a Kiwi Ipa, así está, Kiwi Ipa, dice Juan Ángel, riquísima la salsa de soya. Ven que no estoy mintiendo, es buena la salsa de un sur, ahorita se las voy a presentar. Quiero agradecer a Carmen Leticia Valenzuela Sesma, dice que le gustó la presentación del platillo de ayer, de las brochetas de ensalada, recomiendo que las hagan, son sencillísimas. Francisco Herrera, buenísimos días, mis mejores deseos para ti y todos ustedes. Gracias Francisco, gracias a Cristelis Castro que se comunicó, a May Willis, a Adri Ramírez, qué buena onda con esas brochetas de ayer, me encantaron. Gracias Adri, Ani Ortega, excelente programa, Juan Ángel, tú has hecho que cocinar sea, a ver, te voy a abrir el comentario completo. Bueno, ahí se está abriendo, tú has hecho que cocinar sea algo más sencillo, muchas felicidades, ya preparé las enchiladas suizas, riquísimas. Gracias, me da mucho gusto cuando preparan las recetas y realmente se meten a la cocina. Vamos a un corte, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!